No sé decir adiós a alguien que amo Pero hoy que no me queda otro camino Te dejo un hasta siempre aquí en mi mano Y en tu conciencia pongo mi destino No sé cómo le hará toda esa gente Que un día se dieron todo sin medida Y luego sin pensarlo Y de repente se niegan por completo en esta vida Tal vez es un error hoy de mi parte El aferrarme a esto tan bonito Pero no soy capaz ni de enfrentarte Decirte que yo no te necesito Tal vez estoy poniéndote en las manos El arma con que puedes acabarme Pero si igual del mundo un día nos vamos Tu amor o tu desprecio He de llevarme Ninguno de los dos tiene la culpa Que nos haya llegado el otoño Pero no quiero ver tu frente Tal vez es un error hoy de mi parte El aferrarme a esto tan bonito Pero no soy capaz ni de enfrentarte Pero no soy capaz ni de enfrentarte Tu amor o tu desprecio He de llevarme El aferrarme a esto tan bonito El aferrarme a esto tan bonito El aferrarme a esto tan bonito